En Arqueomanía visitamos hoy Santa Cruz de Tenerife, la capital del que fue Mundo Guanche, que tiene unas momias, Mundo Guanche, que impresionan, ¿no Manolo? Sí, impresionan muchísimo, impresionan el pego que debió tener esta gente a la vida, porque se preparaba mucho para el maya, impresiona mucho que en nuestro país tengamos restos de esta naturaleza, cuando siempre esto relacionamos con el mundo egipcio. O el Inca, o sea, tenemos momias espectaculares que vamos a conocer. ¿Las grabamos bien con todo detalle? ¿Las grabamos? Venga, seguimos. Y como colofón de nuestra grabación en Tenerife, un final de altura, un final de la máxima altura. Estamos delante del techo de España, casi 4.000 metros, y allá abajo las nubes y detrás la isla de La Palma. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.